Te llama Macri hoy y te preguntábamos bien, ¿qué le contestás? Que no, que no vamos bien. Hay muchas quejas de la gente, muchísimas, la gente se queja mucho. Y además venden muy mal, lo que hacen bien lo venden mal, no lo venden directamente. Después te pregunta, a Triaca lo tiene que... Mala difusión. Te pregunta si a Triaca lo tiene que remover. Yo creo que sí, yo creo que sí, que lo tiene que remover. Sí, ha tomado estado público.